A propósito de que dice Néstor que las autoridades no se pueden hacer los sordos, a mí hoy me tocó una noticia la cual me indigna, como les decía ahorita, y yo no sé si es que la gente anda desequilibrada o qué es lo que está pasando. Señores, el desamor no mata a nadie. Si a usted no lo quiere, usted no se va a morir porque no lo quieran. En lo que va del año, hoy estamos a día 2 de enero del 2020, y en lo que va del año ya van cuatro mujeres muertas. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa, señores? ¿Ya van cuatro feminicidios? Esto es increíble. Y así es que vamos a empezar el año, y así no vamos a pasar el año de 2 en 2. Cuatro feminicidios y una sobreviviente de las heridas fue el saldo del primer día del 2020, que sigue la racha de muertes de mujeres del último día del 2019, que se selló con dos para completar al menos 80 al año. En Ocoa, la Policía Nacional detuvo a Julio Franco Villar luego de que mató a varias puñaladas a Jaira Jiménez en la carretera Padre Villini. Según la policía, Franco Villar tumbó de una motocicleta a la mujer de quien él le estaba enamorado. La acuchilló y huyó, pero fue capturado en El Limón, a 6 kilómetros de la ciudad de Ocoa. Jiménez residía en la calle Duvergé, sector La Vigia. En Los Mameyes, Santo Domingo Este, fue asesinada una venezolana, aseguró conocida como Nelsi, a manos del raso de la policía Jesús Ferrera Cuello, quien luego se intentó suicidar de un disparo, pero sobrevivió y está ingresado en un hospital. En otro feminicidio, en este caso ocurrió en Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, fue asesinada la señora Angelita Sánchez, de 46 años, también a manos de su pareja Juan Luis Peralta, de 34 años, quien fue detenido por la policía. En el sector La Regola, Puerto Plata, cayó asesinada la señora Cleuri del Olmo, la verbi, de 27 años, por lo que la policía persigue a su marido Andy García, de 37 años. El feminicidio estranguló a la mujer y luego huyó. La dama era nativa de Sabana de la Mar y según versiones de vecinos del lugar, ambos tenían al menos un año y medio unidos sentimentalmente tras conocerse por Facebook. Bueno, señor, el mayor tributo que puede tener una mujer no es una fecha, no es un día al año, no es un poema, no es una canción, es que se le respete su dignidad. Usted no se muere si no lo quieren, como les decía. ¿Por qué hay que matarla? Déjenla, la vida continúa, hay más personas. Sinceramente. Hay un desequilibrio y un hartazgo social por todo el sistema. La gente, ya cualquier gota derrama el vaso. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Hasta dónde llegaremos? Esto. Yo quiero opinar algo sobre eso. Eso es un tema muy delicado, pero quiero opinar algo. Tanto como se le da promociones a esas muertes, también el gobierno o, ¿cómo se dice, Renier, los grupos, las entidades sociales, también de concientizar tanto al hombre como a la mujer. Por ahí, por ahí, por ahí. Es que lo que más se ha hecho es concientizar. No, 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 pero no ha llegado a donde es. No, es la justicia que debe tener, hermano, dura. Es un código penal que debe ser cambiado. Hay personas que tienen querella, de un ejemplo, querellas tienen ahí, están juntos. Entonces, cuando la autoridad ve algo así, o la mujer tanto como el hombre. Hay hombres que van a poner una querella y se les ríen en la cara. Deben darle su seguimiento. Y al hombre, no defendiendo, nadie tiene que matar a nadie. Solo Dios puede quitarle la vida a un ser humano. Hay hombres que van, le ponen querella a las mujeres, tal vez por celo o algo. Y los asesinatos que han pasado, a veces que están hasta arriba. ¿No entienden? Una presión psicológica. Yo creo que las entidades tienen que darle más duro a eso. Más duro y concientizar a las personas, si ustedes tienen un problema familiar, porque a veces familiar también, que no aceptan que la mujer, porque si a ustedes lo dejan, ya. Que no aceptan eso. Entonces, un programa, mire, usted tiene que venir aquí, no, Carl, está bien, Carl. Usted tiene que venir aquí durante X tiempo, concientizándolo, mira, por ahí, metiéndolo por los ojos, por aquí, para que no siga sucediendo eso, porque eso es hasta vergüenza, contar eso en el nuevo año. Yo dejé que Liz se desarrollara sola con el tema, porque ella... Miren, esta mañana... Es política, pero tenemos que analizar algo, ella es la cultura que se ha creado. No solamente por vía de justicia, tenemos que tratar de hacer algunos cambios, sino es la cultura que nos viven bombardeando día a día, y que mujeres, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, un caso, de una señora que le estaba golpeando el marido delante de los hijos, y se hizo virar de Samaná, y el equipo de trabajo de prensa de Telenor fue allá a Samaná, y habló con ella, y el señor estaba preso, y ella nos dijo a nosotros que ella quería que saliera el hombre, porque ella decía que cómo iba a mantener sus hijos. No está entendiendo cómo el factor económico, cómo el factor cultural, está influyendo, entonces solamente nos agarramos de un solo lado, o sea, de una sola forma, no, no, eso es un problema, que tiene muchas cosas el perfil de la persona, la pareja con quien tú te involucras, porque hay mujeres que están ahora mismo muy dependientes de un hombre, y le tienen miedo al hombre por el hecho económico, por el factor económico que no se pueden ver solas. O sea, hoy la muchacha que trabaja en mi casa me contaba que uno de sus hijos tiene una niña embarazada, una muchacha, una joven embarazada, y ella pasa el día entero durmiendo, o sea, el día entero durmiendo, y no quiere trabajar, no quiere hacer nada, entonces cuando llega el momento de salir del hombre, sale a la calle, provee, y ella solamente tiene un concepto de... Sí, pero tampoco vamos a crucificar a las mujeres. Pero que no, es que ese es el problema, entonces el día que no cojamos las cosas muy paño tibio, y ellas, las mujeres no quieran entender que es un sistema de cultura, que no solamente tiene que ver con que tú ir en contra del hombre, porque toda la campaña que yo he visto en esto... Pero es que esa cultura del patriarcado debe cambiar. Ah, pero quizás la cultura del patriarcado debe cambiarse. No cambia, no cambia, no cambia, porque es muy bonito. Ah, no, mira, nosotros queremos ser los líderes, las mujeres quieren ser líderes, pero de qué forma tú quieres ser líderes. Se han hecho muchas campañas, realmente. O sea, tú depender solamente del hombre, porque ese es el problema. Entonces, el hombre cuando tiene el factor económico, domina a la mujer y cree que es dueña, que cree que la compra. Eso es lo que ha aplicado muchísimas veces José Laluz, que tiene un proyecto de eso. Se han hecho muchas campañas, realmente, y la mujer, tanto la mujer... Pero no lo suficientemente. Pero la campaña que se promueve, yo no estoy muy de acuerdo, porque la mayoría es como acusando al hombre, acusando al hombre. O sea, es como que todo tiene que ser acusando al hombre. No ha dado resultado, y si algo no ha dado resultado, tiene que cambiar la forma. Señores, pero déjenme decirle algo. El factor no es que el hombre sea malo, porque si tú vas a decir... Déjenme decirle algo. El factor es el perfil de la persona, del hombre que es pasional. O sea, de ese perfil del hombre pasional, la mujer tiene que identificarlo, y tiene que haber programas que identifiquen ese tipo de conductas. Señores, la justicia, Negenes y la justicia. Hay testimonios que le pegan tanto a uno, y que uno ni siquiera tiene que conocer a la persona. Simplemente uno tiene que tener la condición universal, que es del ser humano. Pero hay hombres que están presas y la sacan, y las mismas mujeres la sacan. Ahorita, al mediodía, yo veía en el programa de Sobre Todo, que una señora tiene, desde el día 21 de diciembre, yendo a la Policía Nacional, yendo a violencia de género. Desde el 21, señores, porque su marido, su ex-marido, le dijo que la va a matar. Y ella tiene, desde el 21, yendo a violencia de género, y todavía el marido no está preso. Pero también ha pasado que el Ministerio Público le dan la denuncia de un hombre que nunca le dio golpe, y el tipo cae preso. También ha pasado. Se trata de prevención. A veces es injusto, pero hay que prevenir, señor. Ese sí. ¿Y qué es lo que estamos viviendo? Y tú ves que el procurador, por cualquier quítame esta paja, ya él hace una rueda de prensa. Hace una rueda de prensa para él atribuirse cosas, que muchas cosas no son de él, que no la hacen tampoco. Yo doy fe y testimonio. Tengo amigos que han caído presos sin ponerle la mano. Y la mujer... Solamente porque vamos a hacer cumplir la ley. Está preso, investiga. A mí me pegó... Cuando esa investigación... Cuando esa investigación, ¿cómo va a salir? Tiene que ser una investigación profunda de los casos que están haciendo. Pero a mí me pegó mucho de esa señora que decía esta mañana, coño, yo tengo viniendo desde el 21 de diciembre. Ella la pone en el enlace. A ella la pone en el enlace. Y no le prestan atención. Yo de verdad, yo no sé quién es que se va a encargar del mundo real, porque la justicia anda matando para coger cámaras. Una lucha digital, rueda de prensa, tweet, bailita bonita, pero mentira. Con campaña, eso no va a mejorar. ¿Quién es que se va a encargar del mundo real? El mundo ha cambiado, señores. Y hay muchas mujeres que están en problemas. Hay mujeres que no... Así como Liz, que es elegidora. Eso quiere decir que las mujeres tienen el mismo derecho y la misma fuerza que tiene un hombre en la sociedad. Entonces, eso ha afectado mucho a los hombres, señores. Entiendan eso. Entonces, el hombre está muy concentrado solamente en la mujer que puede comprar a través de bienes económicos. Y esa mujer que está concentrada en bienes económicos, o la mayoría que no puede, vive en su vida sumisa bajo el hombre. El día que esa mujer se le va, y esa gente piensa hasta la inversión que hizo. Eso es un tema muy amplio. Que además no solamente el sistema de justicia, la cultura que nos están vendiendo a nosotros todos los días y todo eso. ¿Qué debe cambiar? Toda esa cultura debe cambiar. Gracias.